Muy buenas tardes, bienvenidos a Cultura TM, muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local aquí en Telemedellín, porque aquí te ves, pero aquí también te escuchas y hoy tenemos unos invitados de lujo. Escuchábamos la canción Miedo de la agrupación La AA, más de 20 años, se siente rock and roll acá en la ciudad de Medellín, pero bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están por allá? Felices, felicísimos de estar por aquí de vuelta en Telemedellín, estrenando musiquita y contándoles muchas cosas. Bueno, entonces acá a mi izquierda saludamos a Francisco, a Andrés y a Nicolás, ellos vienen el día de hoy a contarnos qué es la AA, cuál es la necesidad de construir desde rock and roll en la ciudad de Medellín y cuáles son esos nuevos lanzamientos. Chicos, entonces pensemos contándole a la gente qué es la AA. Bueno, nosotros somos una banda de rock and roll, en este momento estábamos Nicolás Parra en la voz y en el bajo, yo soy Andrés Sierra, en la guitarra y también en la voz. Unos obstinados de la música, obstinados del rock and roll, felices de compartir nuestra música. Ya vamos por nuestro séptimo disco, Nico. Correcto, compañero. fechas, lugares y datos, soy muy malo. Pero entonces si logré esto es que vamos muy bien, esa entrevista va muy bien. Muy contentos, esperando como toda esta reactivación porque el tren de la AA, entre comillas, se frenó un poco estando, presentándonos en México en el Vive Latino. De repente llegó un bicho que cambió el mundo y ahora estamos otra vez arrancando la máquina con nueva música, nuevo disco, se vienen unos lanzamientos muy importantes para nosotros y además estamos estrenando una nueva alineación. Bueno, antes de iniciar y hablar de esa nueva música, de esos nuevos discos y de esta nueva etapa para la AA, contémosle un poquito a la gente porque es que la AA lleva aproximadamente 20 años, 20 años trabajando por la música en la ciudad de Medellín. ¿Qué es trabajar por la música en la ciudad de Medellín? ¿Y cómo esto se convierte también en una oportunidad para nuevas generaciones que tengan también el acceso al talento, pero también el acceso a una historia musical que ha tenido Medellín desde el rock? Es un reto muy, muy grande de levantarse todos los días a pensar cómo construir ciudad, cómo construir sociedad con el rock and roll. Nosotros venimos haciendo música desde hace mucho tiempo, esta banda es una banda que no se cansa de trabajar, de trabajar por su arte, por defender eso que hacemos con gran pasión y de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de nuevos escenarios, a través de nuevos territorios, de nuevas formas, nuevas plataformas. Es una banda que inició antes de la era digital y nos ha tocado como toda esta evolución de los videoclips de YouTube, el nacimiento de YouTube, luego el nacimiento de diferentes plataformas como Spotify, Deezer y ese cambio de una relación más cercana con el que te escucha, con el que consume tu música y eso ha sido pues todo un proceso y todo un reto para nosotros. Bueno, el día de hoy vinimos a hablar acá también de nuevas oportunidades, de nuevos lanzamientos. Andrés, Andrés, Nico, bueno cuénteme un poquito qué es miedo. Miedo, ese es el lanzamiento que vienen a mostrarnos ese día de hoy y tiene una historia muy particular que también habla de un mensaje social de todo lo que hemos vivido en estos dos últimos años. Miedo es el, como en cierta medida, una especie de análisis que nos hicimos y todo esto que nos pasó en la pandemia, que nos llegaba un montón de información. Yo no sé, Pacho, si a usted pasó, contame como de tu experiencia, ese, eso, como ese montón de cosas que nos decían pero que finalmente después cambiaban, después nos llegaba y nos metimos con este tema de los fake news y con estas cosas. Y la canción, pues, el lanzamiento, nosotros la pusimos sobre un video de, como una especie de televentas. Eso a nosotros nos marcó mucho, sobre todo en nuestra adolescencia, el tema de las televentas porque era lo que seguía después o antes de la programación, sobre todo en televisión. Entonces, con Santiago Alarcón, que es un gran actor, gran amigo y además gran fanático de la AA, nos juntamos e hicimos un video del que finalmente lo que hablamos es de vender miedo, de que nos venden miedo. Por eso yo no sé, Pacho, vos como viste esa etapa tan loca. Sí, fue muy brutal porque sobre todo no estando en el mismo círculo con la familia y todo en una casa, yo estuve ahí mucho tiempo con mi madre, como sacarla de esa saturación de noticias, de estar al pendiente 24 horas de temas tan negativos, bombardeados, de que todo se iba a acabar, muy apocalíptico el asunto. Entonces, hubo forma de desconectarse. Pues, era necesario también desconectarse, ya sea por horas, por días, porque si no la salud mental se iba decayendo, ¿cierto? No solo por fuera, sino estar uno también encerrado no es fácil para todo el mundo. Estoy aquí también como haciendo algo de rol con la AA, comunicaciones y todo, y es una etapa muy hermosa porque vamos ampliando el circuito y esas son ideas pues que tenemos aquí cocinando en la banda. Bueno, esta canción entonces es la que ellos nos vienen a mostrar el día de hoy. Vamos a escucharla para que todos nuestros oyentes, nuestros televidentes se enamoren también de esta propuesta musical, de una propuesta local de acá de la ciudad de Medellín, que también trae en sus nuevas plataformas y en sus nuevas experiencias justamente todo esto que vimos durante estos últimos dos años. Bueno, es que en el arte se expresa también justamente todo lo que vivimos socialmente durante estos dos últimos años, pero hay algo muy particular y es que el arte fue también una salida en ese momento, una salida cuando todos estábamos encerrados, cuando todos estábamos en casa, cuando todos estábamos en virtualidad total, el arte salió a relucir y en todas partes la gente decía tengo este proyecto, yo lo muestro a través de las redes sociales, juntémonos, hablemos, llevemos a otro lugar estas experiencias. Claro, y es que el arte te salva, yo creo que fue una especie de laboratorio donde todos estábamos pendientes de una pantalla y podíamos ver y compartir lo que estábamos haciendo porque no teníamos la posibilidad de hacerlo físicamente y en el caso de nosotros la música fue la que nos salvó a mi compañero Andrés, el COVID casi se lo lleva, le dio muy duro y era un momento en el que compartíamos música a distancia, él es desde su casa y yo desde la mía y a través de eso nos dábamos fuerza, entonces muchas de estas canciones que van a salir en este disco las hicimos así, como él estando en su espacio, yo en el mío, pero dándonos fuerza y acompañándonos a través de esa música y soñando con algún día poder volver a este tipo de lugares y compartirlas con el público, con los medios y con toda esta gente que hace parte del circuito del arte. Hay un tema muy importante que mencionas ahí de la música como salvadora y trae a colación algo que les quería contar, que es el Rock por la Vida. Rock por la Vida es una iniciativa que tenemos desde la AA en alianza con otras personas que fue un festival que tocamos en Guadalajara, en México, que se trataba básicamente de la prevención del suicidio en jóvenes, pero por medio de la música, por medio del arte. Nos hicimos muy amigos del dueño del que es el festival, tocamos en el festival, nos enamoramos del concepto del festival, ya tuvimos la oportunidad de hacer un festival Rock por la Vida en Medellín y desde ese mismo concepto de la música como sanación y como salvación, creo que a muchos en ese tema de pandemia estuvimos más cerquita del arte que cada uno tiene por dentro. O sea, yo estoy relacionado en gran medida con mucha gente que son médicos y por temas familiares y muchos tienen un tema de que, bueno, si soy médico, soy cirujano, pero me gusta escribir, soy médica, soy pediatra, pero me gusta pintar. Y creo que todos en ese momento de encierro tuvimos esa explosión de arte. Yo, por ejemplo, creo que toqué guitarra como nunca, no sé si fui el más juicioso, pero sí fui el que más tuve montada la guitarra todo el día, porque precisamente creo que eso era lo que me ayudaba a superar el día a día. Bueno, y también de estos últimos lanzamientos, vienen a mostrarnos el día de hoy la canción Peligroso. Correcto. Pacho, ¿de qué se trata esta canción Peligroso? ¿Usted es peligroso? Cuéntanos la verdad. Pacho es peligrosísimo. Es muy peligroso. En este horario no podía hablar mucho de ese asunto. Pacho le dicen el peligroso. Es un peligro, un peligro, pero no, complementando primero lo que decía Sierra, yo también soy licenciado en lengua extranjera, profesor de idiomas, y la música me hizo un acompañamiento muy diferente, estando ahí en un escritorio, porque se vuelve todo muy predecible, ahí en la pantalla y todo esto. Entonces yo ponía canciones de la doble A, de otras agrupaciones que me gustaban, aproveché mucho para absorber la música, y es muy terrible saber que el arte, que fue lo que nos salvó a muchos, fue el sector más golpeado de una por esta pandemia, pues los bares, todo. Fue una época de domicilios y tratar de apoyar la mercancía, los streamings a las bandas. Entonces creo que también es muy valero hacer ese aporte al miedo, pero yo creo que más peligroso que yo es nuestro latin lover que está allí, él puede hablar del asunto. ¿Peligroso? Nico, peligroso. El latin lover soy yo, pelado. Nico, vos que sos el latin lover, peligroso, además de ser una boda a enamorarse de lo que uno hace con toda, ¿qué es peligroso? No, peligroso es una canción que se ha venido convirtiendo como en un himno, y es desafiar el concepto del amor, el amor como un cuento de hadas y como algo rosa que es solo cosas bonitas. Nosotros venimos pensando y descubriendo que el amor realmente está en aceptar la luz, pero también la oscuridad en el otro, y tomar esa decisión de querer compartir tu vida con esa persona, ese es el verdadero amor. Entonces peligroso habla de eso, de este juego peligroso que está ahí como en esa línea de, bueno, tienes tu luz, tienes tu oscuridad, pero eso es lo que quiero que me muestres, porque quiero conocerte y quiero enamorarme de lo que realmente eres. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de peligroso para que se enamoren de esa propuesta musical, pero también para que aprendan a cómo hay que mirar las matices del amor. Bueno, ahí es algo muy particular de la AA y además de que venimos con la WN, es un miembros, los tiempos guardados, todos podemos ganar las campeones, todos podemos ganar las Bueno, hay algo muy particular de la AA y además de que venimos hablando después de estos años anatípicos o de estos dos años atípicos que vivimos y es que ustedes vienen entonces ahora en este reencuentro con su público con una nueva formación. Correcto. Muchos cambios, como creo que a todo el mundo en la pandemia hubo muchos cambios y tenemos una nueva formación con dos músicos maravillosos, Juanse Londoño en la batería y un personaje que conozco hace como 36 años, mi hermano, que es un tipazo, un profesional del piano, pianista profesional, músico de otro tipo, muy de la música clásica, aunque también con ligaduras por ahí en el rock, pero ahorita ahí desde los teclados dándonos base y enseñándonos un poquito de música también. Bueno, justamente esa mutación también se dio por este cambio, por este tiempo que vivimos en encierro y cómo eso entonces llega a fortalecer la agrupación. Sí, obviamente la pandemia hace mella en todos nosotros y creo que en esas búsquedas de cada uno pues se dan procesos naturales donde a veces hay que dejar soltar, pero hay que, como dijimos, en la pandemia muchas veces reinventarse y encontrar la manera de seguir haciendo lo que amas. Y esta oportunidad de compartir con dos músicos tan talentosos con los que nunca habíamos tocado ha sido muy enriquecedora para Sierra y para mí y en especial la forma como grabamos el disco fue un experimento sonoro bastante especial. Nos fuimos para un lugar a grabar las canciones, pero solo Sierra y yo las conocíamos, ellos no sabían con qué se iban a encontrar, entonces les mostrábamos una canción y ellos empezaban a ensayarla, encontrábamos una forma y después de ensayarla un par de veces la grabábamos inmediatamente, entonces las canciones quedaron con un feeling muy fresco, muy natural y con una emoción de esa primera vez que tocas la canción que creo que es irrepetible después. Eso quedó capturado en ese momento y después se terminó de producir para que ya fueran las canciones definitivas en el disco. Bueno chicos, ya se nos va acabando el tiempo, pero justamente, digámosle a la gente, ¿dónde pueden encontrar toda esa música de la AA? ¿Dónde pueden encontrar en plataformas, en Spotify y en todo, toda esa propuesta musical? Arroba AA Rock en toda parte. Ahí estamos, también estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en todas las redes, en YouTube está nuestro canal y obviamente en todas las plataformas se encuentra nuestra nueva música. ¿Qué se me pasa, Nico? No, invitarlos a que vean los dos videoclips, el de Miedo que es con el gran Santiago Alarcón, ahí lo pueden ver en YouTube, también el video de Peligroso que lo hicimos con nuestro amigo Oscar Cardona que tiene una fundación que trabaja con el fútbol y que junto a Telemedellín hicieron el documental de Medellín es una cancha. Entonces, uno de los personajes de Medellín es una cancha, aparece en el video de Peligroso Tipazo. Haciendo maromas con el balón, haciendo freestyle y es una nota, no se lo pierdan. Bueno, y con esa información y con esa propuesta cultural los dejamos el día de hoy acá en Cultura TM, en Telemedellín, porque aquí te ves y aquí te escuchas. Ellos son la AA, una propuesta musical. Vayan a todas las redes sociales y búsquenlos y se enamorecen de sus nuevas canciones, pero también de toda su propuesta musical que por más de 20 años viene construyendo rock acá en la ciudad de Medellín.